Buenas tardes a todas y a todos ustedes, su gusto que estén aquí. Bueno, como ustedes saben, nos estamos convocando aquí en este ámbito que es el Consejo Municipal para declarar valente y guido al Grupo de Danza CIPAN. Y también vamos a reconocer y primar a cada uno de sus integrantes. Y le damos la bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, a todo el Grupo de Danza CIPAN un aplauso para ellos. Se convoca al realizamiento de la bandera al consejero Miguel San Marín y a Cano Niño, director ejecutivo y artístico de Valencia CIPAN. Gracias. 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 A quien se considera fundadora de este grupo hoy integrante y todas las orientaciones que puedan dar, me refiero a Zayda Mamani. Aplausos. 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 Bueno, después. Bueno, acá me indica el adjudicador Norberto Martínez, que tengo el gusto y placer presentar a presentar aquí a las personas que nos están acompañando, me refiero a la diputada provincial Verónica Arenas, que nos está acompañando. Aplausos. A quien fuera aconsejante de esta casa, amigo, que fue uno de las personas a través de su labor que conocimos, me refiero a Pablo Corón. Aplausos. También lo hace el presidente de la asociación de hermandades de los milagros, Vicente Ramírez. Aplausos. Aplausos. También le agradecemos a Germán Caballero que os esté acompañando. Muchas gracias. La asociación de residentes peruanos, la confraternidad américa, Leandro Martínez Martínez, actor y bailarín, señor Francisco Montalvo, periodista de AM Libertad, al vicepresidente de la Asociación Artístico-Cultural del Tango y Folclore Nuestras Raíces, no a Roberto González, directivo, docentes y alumnos de la Escuela República de Perú, la señora vice-directora de la Escuela San José de Barrio San Francisco, Lorena Bernacuña, Escuela Taiboye, Escuela Superior de Danzas, Isabel Taboga, señor director de la revista El Tumi, José Paqui Machín, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Yo particularmente quiero agradecer a alguien que hace mucho tiempo me conozco y que ha estado junto a Pablo y ha hecho mucho hoy para que nos encontremos aquí, me refiero a esta gran amiga aquí, Patricia de Vincenzo, el club de San Juan. Gracias. 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 Estoy ocupando de cada uno de los detalles para que hoy pudiéramos estar aquí. Antes de darle lectura al decreto, quiero decirles, porque ahí ustedes van a escuchar algunas cosas que ustedes ya lo saben, ya lo conocen, porque lo han compartido, lo viven. Yo quiero decir algo muy breve, distinguir a un conjunto de personas, en este caso de Valle Simpán, muchos jóvenes, personas que ya, otras que vienen trabajando intensamente de hace mucho tiempo, que han dado en cuanto a la iniciativa, no es un hecho, diríamos, burocrático, que se aprueba y vamos y hacemos el acto. Hay que analizar profundamente las razones que dan motivo a este acto, por la cual, por la cual, mediante el cual se lo distingue a Valle Simpán y se reconoce a cada una de estas personas que hemos nombrado como fundadores, como directores o orientadores. Yo les dije que conocía a verlos artísticamente, pero no como personas, no habían visto esa profundidad de las personas que hacen posible esta tarea. Y los vi actuar muchas veces, de actividades que el entonces concejal Pablo Colón organizaba, a lo mejor yo le diría a Patricia, me dice eso también muchas veces, y presté atención, y cada vez prestaba más atención, porque después vinieron al Consejo muchas colectividades, porque nosotros presentamos un proyecto que se denomina Colectividades al Consejo, que comenzó en el 2013, a tu mal forma, donde cada viernes, de cada mes, una colectividad viene al Consejo a brindar lo suyo. No comida, no es eso, sino su arte, su identidad, sus raíces, a compartirla. Inclusive algunas de esas colectividades pusieron mucho empleo y mucho compromiso, sin especular, si van a ser 50, 100, cuántas personas que podían estar escuchando, observando. Sin embargo, lo hicieron mucho compromiso. Se hizo, terminó en el 2013, comenzó en el 2014, y fue afianzándose aún más esa presencia de la colectividad. Por eso eso estalló en una gran jornada en el diálogo del siglo, que tuvo repleto de gente. Y también en el 2015, colectividades al Consejo. Y culminamos nuestra tarea en la salud metropolitana, también con los estados y los barrios. De todo eso, yo se lo digo con toda sinceridad, porque ahí participaron 34 colectividades de aproximadamente las 50 existentes en Rosario, que son más o menos fuertes, organizadas. Algunos son mucho más, ustedes saben que algunos son colectividades muy poderosas. De todas ellas, siempre he notado cómo se destacaba la de la Cipán. Pero yo no soy una persona que conozca justamente como para evaluar la calidad de la danza. Lo puedo hacer como un denominador lo hace. Te agrada, te llega, y vos valorás, me gustó, qué agradable, qué lindo. Y eso es lo que produce tu edición. Logra conmover a las personas que lo ven. Y eso lo noté recientemente en el salón metropolitano, donde mucha gente dijo que qué bello lo que hizo la de Cipán. Eso lo noté a otras colectividades también, que tienen acá muchos recorridos, que hace muchísimos años, ya estamos terceros, cuartoos de generación. Y también muestra a los suyos, que tienen excelentes cuerpos de baile. Pero ¿saben qué otra cosa? Me encantó el baile Cipán, que integra y contiene socialmente a muchos chicos y chicas, que encuentran aquí, en este ámbito, la posibilidad de integrarse socialmente, de crecer, de desarrollarse en la sociedad, que no admite, no acepta una sociedad que tenga primera y segunda categoría de ciudadanos. Todos aspiran a ser ciudadanos de primera. ¿Por qué? Porque están dispuestos a pelear por ese lugar de la sociedad y nadie le va a regalar nada, reclamar por sus derechos, y en esa licencia social, el baile hace lo sucio. Eso es lo que he notado. Entonces, no es que vamos a bailar por el hecho, además, reclamar, reclamar, reclamar bien, sino que todo lo social que rodea este movimiento cultural, para mí lo es, se ratifica una y otra vez. Y eso es lo que se juzga a la hora de tomar esta decisión. Para mí, aquí en este ámbito, se ha destacado muchísima gente, pero siempre, yo he presentado muchos proyectos que tienen que ver con artistas, deportistas, gente de letras. Sin embargo, yo no me fijo si escribe bien solamente, sino qué clase de persona, qué impacto produce en la sociedad. Si alguien toma nota de lo que está haciendo esa persona, lo mismo, el deportista puede tener un desempeño excelente en el deporte, en la disciplina, sin embargo, socialmente no le produce nada a nadie. Al contrario, no aporta a la sociedad. Eso es lo que se busca. Es lo que buscamos que cada uno de nosotros, en nuestro trabajo cotidiano, le hagamos un aporte a la sociedad. Y esto es lo que sobradamente en el Valen encontramos. Además, no tengo duda de eso, de cada uno de sus integrantes, de ustedes, muchos más que están y que van a venir, que han logrado no solamente hacer una tarea de excelente calidad, sino por movernos, impactarnos socialmente. Y eso es el participante. Ahora vamos a leer los fundamentos, pero yo quería decirles que no están así, a la ligera que venimos aquí y los distinguimos, o a cada una de estas personas, sino que hemos encontrado fundamentos muy severos. Entonces, a cada uno de ustedes, chicas, chicos, tienen que estar muy orgullosos de integrar esta familia que se va a llevar. De fiera en ese lugar, crezcan, no solamente artísticamente, sino como personas. Porque la sociedad necesita de gente que ha dejado esto como una sociedad. Ustedes lo están haciendo, sigan comprometidos, y entiendan a la agenda, puedo sucibir. Felicitaciones, y muchísimas gracias, Álvarez y Álvarez. Decreto 44.200, Consejo Municipal, visto el proyecto de decreto presentado por el Consejal Miguel Samarini, el cual manifiesta la trayectoria de Valencia y Pán en nuestra ciudad, representativo en la difusión y promoción de la cultura vigilaria peruana. Y considerando que el Valencia y Pán de Rosario fue jugado en el año 1996, más precisamente el 28 de julio, fecha en que se conmemora el día de la independencia del Perú, que fueron sus creadores la profesora Patricia Mamari y el profesor Carlos Migno. Que la designación del nombre Cipán se debe al último descubrimiento más importante del Perú en 1987, las tumbas reales del señor de Cipán, gobernante del antiguo Perú, intacto y sin huellas de saquero, perteneciente a la cultura mochica, civilización peruana anterior a los cintas, marcando un hito en la arqueología del continente americano, cuyas piezas se ponen hoy en el museo del mismo nombre en la ciudad de La Valleja. Que el Valer Cipán tiene un gran reconocimiento local y regional, ya que años y años participan del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividad desde nuestra ciudad, del Foro de Colectividad del Consejo Municipal y del Festival de Colectividades al Consejo, con un destacado despliegue de distintas danzas y trajes típicos, participando también en Ciudad de la Provincia, Alequito, Coronda, Esperanza, Gales, y fueron invitados a celebraciones patrias de la provincia, de San Luis y Córdoba. Que colaboran con gran curiosidad de muchas actividades organizadas por distintas instituciones escolares y otras organizaciones en distintos barrios de la ciudad, participando en la inauguración de la Plaza Tupac Amaru de nuestra ciudad, ordenanza 8023, ubicada a la intersección de León Púlez y Cicleto, que es un grupo artístico con el que han pasado más de 150 participantes, muchos de ellos hoy docentes de danza, de música, quienes integran el eco locales y nacionales de teatro y televisión. Que hoy cuenta con más de 50 integrantes de todas las edades, infantil, adolescentes y adultos, conformados por peruanos y argentinos, incluyendo participantes de la comunidad común de la ciudad, todo comprometidos con la conjuntura originaria peruana y latinoamericana. Que de una manera total de 300 danzas típicas que cuenta Perú, el ballet cipán desarrolla entre sus coreografías más de 30 danzas, de la costa, de la sierra y de la sierra, y fundamentalmente la marinera, danza nacional del Perú, que regule las tres raíces peruanas, española, afro e indígena, promoviendo también danza típica de los fenómenos argentinos y bolíneos. El ballet cipán se destaca además por llevar adelante el diseño y la confección de los trajes típicos peruanos, de gran simbolismo, expresando la identidad cultural del país armado. Que desde el año 2013, cada mes de julio, el ballet cipán organiza el Festival de la Cultura Peruana en Rosario celebra Perú, en el marco del aniversario de la independencia de Perú, lograda con la lucha de uno de nuestros principales próceres, como es el general de José de San Martín. Y los organizadores convocan a la ciudadanía en general y han elegido para llevar adelante tan importante evento los alrededores del Monumento Nacional de la Bandera, más precisamente cerca del monumento en honor a Malminas y Cicero, y eligen este espacio en reconocimiento al centro del yotado por patientes de Rosario, quienes donaron en 2008 una ambulancia a la ciudad de Pisco en ayuda subidaria luego de la catástrofe del terremoto de agosto de 2007. Que el evento incluye música, danza, muestras culturales de artesanías y gastronomía, realizando además el concurso de baile La Marinera y la designación de la señorita Perú. que en el corriente año participaron en el concurso de La Marinera 12 parejas entre argentinos y peruanos que desplegaron fortuaciones en el escenario siendo elegidas cuatro parejas finalistas. Que el Festival de la Cultura Peruana en Rosario celebra Perú 1 año 2013, celebra Perú 2 año 2014 y celebra Perú 3 año 2015, fueron declarados de interés municipal para dar visibilidad al colectivo de residentes peruanos y valorizar la cultura originaria de Latinoamérica con quienes nos unen lazos históricos y de hermandad de los tiempos de la Colombia. Por todo lo expuesto, celebra por su aprobación el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1º Declararse Valente y Quirido al grupo de danza típica peruana y latinoamericana Valente y Pan en reconocimiento a sus 19 años de labor ininterrumpida en la ciudad de Rosario por la discusión de la cultura originaria del Perú y de nuestra Latinoamérica a través de la danza, estrechando lazos de hermandad y solidaridad entre argentinos y peruanos. Artículo 2º Otro gran diploma de honor a la profesora Patricia Mamani por su comprometida tarea cultural y social en la ciudad y a cada uno de los asistentes e integrantes de Valencia y Pan por su dedicado entusiasmo y perseverancia en la discusión de la danza típica peruana y latinoamericana. Artículo 3º Comuníquese a la Intendencia por su considerado y agréguese al dijerto municipal. Firma Consejal Miguel Zavarini con el apoyo del Foro de Colectividades del Consejo Municipal de Rosario. Bueno, ahora seguidamente vamos a convocar a María que se acabe para que también se refiera a esta distinción. Buenas tardes a todos. En nombre de todo el Valencia y Pan queremos agradecer a todos los presentes por acompañarnos esta tarde, al Consejo, a todas las autoridades que nos dan este reconocimiento. La verdad que es muy importante para nosotros y estamos muy felices porque después de tanto tiempo, de tanto trabajo, tantos años juntos, tenemos este reconocimiento que nos hace seguir adelante. Agradezco en nombre de todos a mi profe Patricia que no solo nos enseña a bailar, nos enseña la cultura, el arte, sino también cómo llevar nuestras vidas adelante, nos aconseja siempre a Rojo, a Tarritos que también están siempre tras de nosotros para que nunca nos rendamos y sigamos adelante y bueno, no sé qué más decirles. Estamos muy felices en nombre de todos y ahora entusiasmados porque estamos ahí en colectividad, trabajando a full, hay muchos nervios, mucho estrés de parte de todos, pero con esfuerzo y compañerismo que es lo que tenemos, vamos a poder seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias María Angélica. Ahora vamos a compartir un video y luego seguimos con palabras.